No lo experimentas y hay que secarlo con papel cocina, que no esté muy... ¡Sécalo! Más probable es que The Last of Us Parte 2 pase a la historia. Que uno tiene que tener la esperanza de que vamos a salir de esta. No sé cómo, pero vamos a salir. Un millón de streams... Sí. ...es mil quinientos dólares. Vos pones la pantalla, nosotros tenemos la palabra. Porterix.com Estamos en todo.